Tema número 6, claves para la incertidumbre. En todos los procesos que se desarrollan a nivel institucional e incluso en la vida diaria, va a presentarse situaciones de incertidumbre. Por tanto, más allá de evadirla, es necesario aprender a gestionarlas. Para ello, vamos a retomar cinco claves sencillas que se pueden usar cuando se enfrente una situación de incertidumbre. Reconocer el futuro, contemplar las consecuencias, espacio para el ensayo, la innovación y el riesgo, capacidad de adaptabilidad y reconocimiento de las capacidades del equipo. La primera de ellas tiene que ver con el futuro, considerar el futuro como una posibilidad, como un escenario incierto e impredecible, es la primera clave. Ello implica tener en cuenta que, aunque no se pueden controlar todas las variables que puedan presentarse en las interacciones y en los contextos, sí se puede tener claro que el futuro espera con diversas situaciones que deben ser abordadas de la manera más asertiva posible. El futuro es el escenario más incierto, aun cuando se gesten planes que permitan controlarlo. Este puede aparecer con situaciones totalmente nuevas, por ello el pensamiento flexible, el trabajo en equipo y la resiliencia pueden ser elementos que aporten a la lectura y manejo de situaciones nuevas. Todo lo que se proponga estará relacionado con los saberes disciplinares de los profesionales de la institución, así como con las experiencias vitales, puesto que podrían presentarse similitudes de las situaciones nuevas, con experiencias previas, tanto en el nivel personal como en el profesional. En segunda instancia, se debe contemplar las consecuencias. Todas las acciones que se realizan en cualquier escenario van a tener una consecuencia en el futuro, y de acuerdo con las intenciones con las que se realizan, se pueden prever algunas y de esa forma plantear acciones a futuro. Muy probablemente estas previsiones no respondan de manera exacta ante los nuevos escenarios, pero podrían acercarse a la identificación de elementos que permitan comprender con mayor precisión lo que está sucediendo y los retos que ello implica para los procesos institucionales. Este punto también lleva a considerar la importancia de reconocer que las acciones y decisiones que se definan en la institución tendrán consecuencias, las que a su vez podrían abrir o cerrar las brechas para que las situaciones de incertidumbre se presenten. Por ello, antes de reafirmar una decisión, se deben contemplar las consecuencias y analizar si está en coherencia con lo que se espera según los propósitos institucionales o si quizás existan mejores posibilidades de decisión. En tercer lugar, es necesario darle espacio al ensayo, a la innovación, al riesgo y a vivir con convicción y responsabilidad las diferentes situaciones que se presentan en la gestión institucional y en las acciones cotidianas que se viven en la institución, puesto que es justamente estos elementos de ensayo, innovación y riesgo los que permitirán un progreso en la institución y en sus apuestas pedagógicas. Para ello, es fundamental contar con un equipo de trabajo que asuma el riesgo tanto en los planteamientos de ideas innovadoras así como en las consecuencias de estas. Lo anterior está sujeto en gran medida a las dinámicas de la institución e incluso al clima que se consolide en esta. De allí que desde las orientaciones organizativas se propenda por la consolidación de equipos de trabajo y se disponga a tiempos y escenarios donde se pueda pensar, repensar, recrear los procesos educativos, administrativos y sociales que transversalizan los procesos de la institución, los cuales deben ser enriquecidos desde prácticas de análisis que van de la mano de la innovación y que sirven de recursos para poder enfrentar nuevas situaciones, ya que si se instaura una práctica de ensayo, innovación y riesgo, muy probablemente los equipos ante las situaciones de incertidumbre pueden responder desde estos tres elementos de manera segura y tranquila. En cuarto lugar, se debe fortalecer la capacidad de adaptabilidad puesto que el escenario de incertidumbre invita a asumir roles, realizar acciones y evaluar procesos, de los cuales no se tenía control o conocimiento desde el comienzo, sino que se fueron presentando en el transcurso de la gestión. Por ello, líderes, directivas y equipos de trabajo deben asumir acciones, procesos y decisiones que movilicen lo que se venía realizando y se conocía, adaptarse a las nuevas circunstancias y todo lo que éstas implican en el desarrollo de las acciones cotidianas de la institución. Esta capacidad de adaptabilidad implica también fortalecer la resiliencia en tanto es necesario superar las adversidades a partir de la generación de vínculos afectivos, pensamientos organizados y positivos que permitan ver la nueva situación como una oportunidad de aprendizaje. Finalmente, reconocer las capacidades del equipo, el tiempo, las realidades permitirá el avance de la gestión institucional y el trabajo colectivo para la obtención de los objetivos propuestos en la institución. Es fundamental que las instituciones no aborden solo el trabajo en grupo, sino que instauren equipos de trabajo. Su diferencia radica en el compromiso que los participantes tienen frente al proceso. Por ejemplo, el grupo resuelve la tarea sin generar un pensamiento prospectivo de lo que implica lo realizado. Las acciones en el grupo son de carácter individual, sin requerir la conformación de redes de trabajo, mientras que el equipo se consolida en la creación de redes bajo un interés común. Estas son algunas de las diferencias que les invitamos a profundizar de manera autónoma para poder conocer los sentidos de los grupos y equipos de trabajo y asimismo garantizar en sus apuestas institucionales aquel aporte a los propósitos y por tanto a las situaciones novedosas.